¿Se me logra escuchar? Buenas noches. Sí, sí se escucha. Está bien. Bueno, vamos a continuar con esta siguiente ponencia que va a ser sobre población, muestra y técnica de muestreo. Va a estar a cargo del doctor Cristian Benítez. Él es médico surijano por la Universidad Nacional del Santa Ancash, Perú, maestrando en Educación, Convención en Docencia e Investigación en Educación Superior por la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Médico serums y jefe de recursos humanos en el Centro de Salud Kiches durante el año 2023-2024. Además, es investigador Renesit nivel 7. Además, es editor de sección Revista del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo desde el 2023 hasta la actualidad. Es miembro del GIS Perú, que es el Grupo de Investigación en Salud, y es autor de diversas publicaciones científicas, tanto en Scopus, WOS y Medline. Bueno, doctor, le vamos a dar el inicio con su ponencia. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, se la escucha, doctor. Muy bien. Bueno, en primer lugar, disculparán un poco si es que la señal está fallando. Bueno, lamentablemente me encuentro ahorita en mi puesto de cerums y no es tan fácil esto. Pero de todas maneras, espero que podamos participar la mayoría, para que de esta manera podamos interactuar y que esta ponencia sea un poco más interactiva para todos. ¿Bien? Y me parece que ya está bien en mi presentación. Me parece que sí. Sí, se observa. Muy bien. Ya. Si hay algún problema, por favor, a la moderadora le pediría que me avise por interno, para poder estar atento. Muchas gracias. Entonces, a ver. En primer lugar, chicos, me presento nuevamente. Yo soy Cris Améndiz Ibarra. Ya, bueno, con las presentaciones que me han indicado. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es población muestra y técnica de muestreo. Si bien es cierto, los tópicos pueden ser muy complejos a veces de entenderlos. A veces, por ejemplo, siempre cuando uno entiende que al hacer un proyecto de investigación, un protocolo para mandar a un congreso o para nuestra tesis misma es un poco bien gorroso. Hay ciertos datos que nosotros, si lo entendemos bien, pues podemos limitarnos una buena cantidad de observaciones de lo que es en el comité de ética, ¿no? O en todo caso de quienes revisan, en este caso, los artículos. Entonces, para eso vamos a hablar de tres puntos, conceptos básicos, que necesitamos saber más que nada de teoría. Cómo es la selección de una muestra y el cálculo del tamaño de la muestra. Por ende, en este momento siento que ustedes ya han ido avanzando, ya entienden un poco lo que es la teoría de cómo redactar un protocolo hasta este punto. Estamos ya en la parte metodológica. Pero entiendo que muchos están así. Están como el niñito que literalmente agarra un lápiz y ni siquiera saben cómo redactar, cómo separar, porque el revisor, su asesor de tesis, le dicen, oye, pero corrige. Pero luego en la comité de ética le dicen, oye, pero estás mal porque acá está mal. Mira, esto te falta. No vas a llegar a esto. Entonces, nos genera muchas dudas y muchas confusiones. Por ende, vamos a comenzar con un concepto básico. Y para esto tenemos un gráfico que ha llegado por el doctor Antonio Kisla, quien menciona acá cuatro. A ver, en la primera parte es el universo. ¿Qué es el universo? Se entiende por universo básicamente a todos los elementos que conforman el ámbito de un estudio. Usualmente, ¿quiénes determinan ese universo? Pues las personas que están realizando la investigación desde que se inicie con el planteamiento del problema. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos el universo que es, entre comillas, nuestra población objetivo, nuestra población teórica, la población que básicamente existe, y es, tenemos que agarrar una población. Y como verán en la imagen, dice que la población es el marco muestral. Y quiere decir que de todas las personas que existen, yo voy a específicamente enfocarme en un tipo de grupo. Y ese tipo de grupo es la población, que su nombre lo menciona. Sigue siendo nuevamente la totalidad de un elemento, un conjunto de todos los casos, pero que cumplen, y eso es lo que quiero que entiendan, una serie de especificaciones. Ese es el detalle por el cual se dice que es un marco muestral. Porque las especificaciones limitan a mi población de mi universo. Ahora, yo ya tengo mi población. Yo sé que mi población es la inicial, es un X. Ahora, ¿qué proporción de ese X tengo que tomar para yo decir, ok, a partir de este punto, puede que mis 50.000 estudiantes que quiero evaluar, no puede evaluarlos. Entonces, tengo que recién yo sacar una población que sea más pequeña, una subpoblación que me permite evaluar lo que quiero. No puedo encontrar, por ejemplo, la Endes, si se dan cuenta, no agarra a todos los pobladores del Perú. Siempre agarra un sector. ¿Por qué? Porque es más fácil, más factible. Por muchas formas, es más conveniente. Y entonces, a partir de ahí, es que se saca una muestra, que es un subgrupo, una subpoblación, que básicamente me va a permitir a mí recoger los datos que yo quiero encontrar. Y estos datos tienen que básicamente ser los que van a permitirme inferir, llegar a concluir que si esto pasa en mi muestra, es muy probable que mi población pase lo mismo. Para ello, es necesario tener en cuenta que la muestra debe ser representativa de la población. Ahora, hay que tener en cuenta de que siempre nosotros tenemos una muestra con la que vamos a trabajar. La población es nuestro objetivo. La muestra es lo que nosotros ya tenemos a la mano. Mayormente, siempre hay que considerarlo un factor pérdida, factor incluso de rechazo. Y eso es porque se van a dar cuenta de que después de una muestra original, tenemos siempre una muestra final de datos. Porque a veces siempre hay factor pérdida o factor de rechazo. Muy bien. Hasta ese punto ya entendemos un concepto básico de qué es universo, población, muestra. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo nosotros podemos definir nuestro proceso de investigación? Siempre cuando ustedes van a buscar una idea, tienen que tener en cuenta que esa idea tiene que cumplir sus procesos. Que sea factible, que sea innovadora, novedosa, interesante, ¿no? Todos los criterios Finner que ya han escuchado en algún momento. Y analizando claramente su pregunta pico. Pero ahora, si yo tengo ya todo y digo, ok, muy bien, mi idea está bien, mi idea procede, ¿qué tengo que hacer? Tengo que generar una pregunta, que es justamente la base de mi trabajo. Esta pregunta me va a permitir a mí entender de qué manera lo voy a diseñar, qué tipo de estudio voy a realizar. Si es un estudio cuantitativo, cualitativo, probablemente realice un estudio descriptivo, un transversal analítico, un caso control, cohorte, probablemente me salte a un experimental, un caso experimental, que a eso yo lo veré con el diseño. Y este diseño me va a permitir también a mí a ver cómo hago mi plan. Y mi plan es mi proyecto. Entonces, de mi pregunta, pase a un proyecto, a un protocolo. Muy bien, ya tengo mi protocolo listo. Ya, en términos administrativos, yo ya planeé. Ahora tengo que ejecutar, realizar. Y es ahí cuando mi protocolo, al ejecutarse, va a tener resultados. Y esos resultados los voy a tener en mi estudio real. Hasta este punto, ya he hecho todo mi proceso de investigación como nosotros conocemos. Sin embargo, este estudio va a generar datos. ¿Y qué pasa con los datos? ¿Los datos se van a quedar como siempre? ¿Van a quedarse en mi tesis? ¿Se van a quedar tranquilamente en una computadora, en un documento, en Word? No. Estos datos tienen que básicamente permitirme entender qué es lo que está pasando. ¿Con quién? Y ahí viene el detalle. Con justamente todas las realidades que yo estoy viviendo. En primer lugar, este estudio real que he tenido, básicamente me va a dar hallazgos, me va a dar resultados. Y esos resultados me van a permitir a mí entender cómo es que se comporta esta variable o estos datos en la población. Entendemos que en el estudio real yo tuve mi muestra. En el plan de estudio yo inicié con mi población. Entonces, por ello, que los hallazgos de en el estudio de una muestra van a permitirme inferir lo que está pasando realmente en mi población, en mi población estudiada, en mi objetivo. Sin embargo, cuando yo entienda lo que pasa en mi artículo, lo que pasa en mi población, es muy probable que cuando yo quiera inferir, puede extrapolar lo que pasa en mi población con otra población y otra población y otra y otra y otra. Y eso me permitiría inferir, extrapolar mis resultados a mi universo. Entiendas entonces que para estos procesos se va una ida y una vuelta. Lo que yo realizo va desde la pregunta hasta mi estudio. Y lo que yo entiendo viene desde mi resultado de mi estudio hasta lo que pasa en el universo. A esos conceptos se llaman validez. Entonces, y ahí existen los términos validez interna y validez externa. Entonces, si ustedes entienden lo que les he explicado ahorita, van a poder comprender que la validez interna básicamente es lo mismo que la inferencia, bueno, de la parte derecha que ven aquí. Entonces, ¿qué se van a poder percatar? Que yo tengo mi validez interna y es que el grado en el que el investigador puede extraer las conclusiones correctas desde mi estudio hasta lo que sucede en la realidad de mi población se considerará como validez interna. Por el contrario, la validez externa, de manera complementaria, perdón, va a permitirme a mí entender lo que estas conclusiones que yo he extrapolado en mi población me va a permitir entender lo que sucede en aquellos grupos y aquellas poblaciones y aquellos sucesos que no están incluidos en mi población de estudio. Si es que se han tenido hasta esta parte de lo que yo he explicado, entonces podríamos comprender con una pregunta cuál es la prevalencia del consumo diario de complementos de aceite de pescado en personas con cardiopatía isquémica. Primer punto, yo tengo mi pregunta, ¿alguien puede comprender cuál es mi pregunta? Según mi pregunta pico, las personas con cardiopatía isquémica serían mi P, mi población, ¿no? En ese caso, o pacientes, dependiendo de cómo lo se considera. Y estos pacientes deben tener un fenómeno de interés. ¿Cuál es el fenómeno? Justamente quienes tomen complementos de aceite de pescado. Muy bien. Hasta este punto yo ya entendí que es un estudio descriptivo, probablemente prevalencia, casi siempre va por ahí. Entonces, esta pregunta y este objetivo, mi definición de mi pregunta pico, me va a permitir entender, primero, cómo voy a diseñar mi estudio. Entiéndase, y eso es claro, que todos los sesgos que nosotros realizamos durante nuestro trabajo de investigación, siempre, siempre van a estar plagados de errores. Entonces, no todo trabajo es perfecto. Sin embargo, sí es perfectible. Si nosotros encontramos los sesgos y tratamos de manipular de todas maneras nuestra metodología para que no haya muchos errores, pues el sesgo va a disminuir. Por eso que acá se van a dar cuenta de que no hay una limitación de los errores en nuestra parte inicial. Entonces, voy a elaborar mi estudio y veo que de mi población con cardiopatía isquémica, todos los pacientes que tienen cardiopatía isquémica y que han sido atendidos en la consulta de mi hospital en el último año, van a ser la muestra de mi población. Muy bien. Un subgrupo con características específicas representativo de mi subgrupo definido inicialmente. ¿Y cuál es la variable que yo quiero entender? La variable complemento de aceite de pescado consumido. Muy bien. Entonces, yo ya tengo mi protocolo. ¿Qué voy a hacer con este protocolo? Aplicarlo. Una vez que lo aplico, me daré cuenta de que ya encontré una muestra de, supongamos, de la cantidad X de estudiantes, de personas con cardiopatía. 215 van a tener, van a ser en todo caso los elegidos. La muestra que yo he previsto. Calcule mi muestra en base a una población ya determinada. Mi variable se mantiene como el uso autorreferido de complementos de aceite de pescado. Hasta ahí, estamos tranquilos. Paso a aplicar mi protocolo. Paso a realizar y encontrar mis hallazgos. ¿Estás a qué encuentro? Que 104 pacientes con cardiopatía isquémica en el último año han rellenado el cuestionario. ¿Qué pasó? ¿Se dan cuenta de que 215 pasaron a 104? Por supuesto. ¿Por qué motivo? Muchas veces porque la gente no quiere participar. Tú le dices lleno un cuestionario y de verdad les valen ganas. Segundo punto. Puede que la persona sí lo oye o no, pero sea algo incomprensible. Puede que la persona sí tiene el interés, pero no te comprende. Una persona que pueda hablar que he hecho, mayormente no puedes hacer unas preguntas así. Entonces, es un poco como que lo que tú pensaste que podías llegar, no llegaste. Entonces, esta muestra prevista, finalmente, tuvo una muestra final. Que es, en este caso, los datos de 104. Con la medición de que yo voy a evaluar, si quiero ver el uso autorreferido de complementos en mi encuesta, buscaré las respuestas que tengan justamente los conceptos relacionados a consumo de aceite, de complemento a aceite de pescado. Hasta ahí mi estudio real me va a tener un dato. 104 pacientes con cardiopatía llenaron el cuestionario y supongamos que 80 fueron los que llenaron. No, 80 fueron los que consumieron. Entonces, estos hallazgos me van a permitir entender que, supongamos, de ciento y tantos, no, de doscientos y tantos que teníamos inicialmente, 80 solamente llenaron mi pregunta. Ahora, ¿cuánto fue mi población? Probablemente mi población fue 250.000, 150.000, lo que ustedes consideran pertinente. ¿Qué entenderíamos por ahí? Que, por ejemplo, de las 80 personas que yo he encontrado, tengo que sacar características. Por ejemplo, supongamos, tipo de cardiopatía, consumo de sal después de su cardiopatía, si consume algún medicamento antihipertensivo o no, si tiene una comorbilidad como diabetes o no, problema renal crónico, etcétera, antecedente o por alguna secuela de EBC, un montón de cosas. Por ejemplo, si es un paciente que tiene un síndrome de intestino irritable, muchas cosas que ustedes pueden ir previendo para decir, ok, esta población tiene ciertas características que puedo yo extrapolar desde mi estudio a mi población. Pero este estudio me va a permitir explayarme y decir, muy bien, si es que veo que el 50% de mis pacientes con cardiopatía isquémica tienen síndrome de intestino irritable y consumen, entonces, ¿el resto de población podrá hacerlo también? Ahí justamente viene el detalle de entender la validez interna, que es solamente de mi muestra a mi población, y mi validez externa, de mi población a mi universo. Es ahí entonces que el proceso de inferencia significa pasar de observaciones y axiomas a generalizaciones. Tratar de hacer lo más posible, pero siempre recuerden que toda inferencia que realicen puede estar plagada de sesgos u o errores. Entonces, teniendo en cuenta todos estos conceptos que hemos mencionado, vamos a la parte de la selección de la muestra. Y según Hernández Sampieri, ¿qué nos menciona? Cinco pasos para poder seleccionar una muestra correctamente. Primero, entender qué es una unidad de muestreo o unidad de análisis. O sea, ¿sobre quién o qué voy a recolectar mis datos? Segundo, delimitar la población a un universo. Ya lo comprendieron, qué es una población, qué es un universo. Ahora hay que ver qué características van a hacer que mi población sea la que yo elija. Tercero, vamos a elegir una estrategia de muestreo, que nosotros le conocemos como técnicas de muestreo. La más adecuada para nuestro estudio. No porque ustedes conozcan un estudio que se ha hecho con un muestreo letario simple, porque la mayoría utiliza eso, significa que es adecuado. No siempre porque yo utilice un muestreo no probabilístico, como la bola de nieve, o en todo caso, pues normalmente que existen otros, no significa que sea malo. Hay que entender el contexto de cada cosa. Cuarto, hay que calcular el tamaño de la muestra, usualmente con el objetivo de mantener representatividad estadística. Mayormente cuando se puede, se hace. Cuando no se puede, pues hay que tener en cuenta otros tipos de muestreo. Y finalmente seleccionar mis unidades de muestreo o análisis. Hasta este punto, quiero saber si alguien, si puede levantar la mano en todo caso, moderador, si me puede apoyar, puede darme un concepto básico de lo que entiende por unidad de muestreo o unidad de análisis. Entonces, son lo mismo, son diferente, ¿qué nos pueden aportar? Por favor, no sé si es que podrían apoyarme con eso, o seleccionar a alguien. Si no en todo caso, podríamos elegir a alguien que esté en la sala, para poder apoyar. Yamile Ponce de León, ¿estás presente? Siguiente, a ver, ¿quién más podría apoyar? Nayeli Condori, ¿estás presente? Sí, buenas noches. ¿Qué tal Nayeli, cómo estás? Coméntame, ¿qué entiendes tú por unidad de muestreo o unidad de análisis? El concepto que tú tengas, recuerden que estamos justo para aprender. Si es que más ustedes aportan, probablemente podamos entenderlo mucho mejor. Bueno, tal vez sea, digamos, lo que nosotros seleccionamos a partir de, como tú mencionabas, una población para poder nosotros al final tener como una muestra para realizar la investigación. Muy bien, es un concepto muy bueno. Estamos bien, muchas gracias Nayeli. A ver, ¿nos podrías apoyar también complementando la idea Adriana Bizarro? Mencionaba Nayeli, ¿qué era lo que nosotros seleccionamos? Ok, seleccionamos a partir de mi muestra, ¿no? Ok, perfecto. Pero específicamente, ¿significa lo mismo entonces unidad de muestreo y unidad de análisis? Porque si es que entendemos bien, muestreo me va a permitir sacar una muestra. Análisis me va a permitir entenderlo o tratar de encontrar algunas características. ¿Por ende es lo mismo? Bueno, no sé si Adriana estás presente. O en su defecto, a ver si nos podría apoyar César, Brian, Machado, me imagino que es. No sé si estoy bien. ¿Se encuentra presente César? Sí, sí, sí. Pregunta si son lo mismo unidades de muestreo o análisis, ¿verdad? ¿Qué tal, César? Entonces, a ver, ¿segúntale lo que nos comentó Miguel de ahora mismo? Creo que se puede hacer una relación entre las unidades de muestreo que nos van a servir para... Soy yo, este moderador de Podía Más, que es un poche reportado. Como moderadora, me comentas si es que se me puede escuchar bien. ¿Qué tal, César? Hola Si se escucha doctor Quisiera que me corrobore si se escucha bien doctor Ahí, perfecto, gracias Probablemente entonces fue en internet o no lo escuché bien Pero de todas maneras Apoyándonos un poquito de eso Le entendió un poco como que Básicamente no son lo mismo Creo que es lo poco que pude escuchar Y justamente, vamos a seguir con la ponencia Claramente no son lo mismo Si bien es cierto, en ciertos contextos funcionan igual No son lo mismo Debido a que la unidad de muestreo Va a ser aquella persona, ser vivo, objeto, suceso Evento del estudio de quien yo voy a recolectar datos Mientras que En la unidad de análisis Va a ser aquella unidad de muestreo Que va a constituir una información Que se puede examinar Por procesos estadísticos Entonces, mientras que la unidad de muestreo Saco datos La unidad de análisis Me va a permitir brindar Una información específica Más específica La cual Yo básicamente voy a encontrar el dato en especial ¿Qué voy a encontrar? A ver Por ejemplo Pero un par de preguntitas ¿Cuáles son las causas por las que la leche de vaca Producida por una granja Se encuentra contaminada Por determinada bacteria dañina? Alguien Que pueda escribir en el chat O que pueda prender su micrófono Y me diga ¿Cuál es la unidad de análisis que piensa Podría ser la más adecuada en este nivel? O si no en todo caso Volvemos a preguntar Como les digo chicos No me gusta mucho exponer a mí Porque Mayormente lo que quiero es que Ustedes también aprendan Y algo que se supone que nosotros queremos Es que A pesar de que se equivoquen Puedan comprenderlo Me parece que hace rato vi que alguien habló Y me gustaría ver si podría apoyarnos Dejandra ¿Estás por ahí que nos puedas apoyar? Un aporte nomás Dejandra Para poder avanzar ¿Cuál sería la unidad de análisis Que tú consideras perteniente aquí? Chicos, a ver Quiero de verdad que aporten por favor O alguien que hable Porque no me gusta exponer solo Y eso ya es lo que he comentado previamente Piero Gambarini ¿Te encuentras presente? Victoria Victoria Butro Sí ¿Qué tal Victoria? ¿Nos podrías apoyar con esta primera pregunta? ¿Cuál es la unidad de análisis que tú consideras Pertinente aquí En la primera pregunta? Sí Como les digo No te van a equivocarte chicos Ahí acaso aprende Finalmente todos en algún momento hemos aprendido Sí Victoria, te escucho ¿Sería la leche de vaca? ¿Son las causas? Muy bien La unidad de análisis Y la unidad de muestreo Entonces Entendimos Gracias Victoria Entendimos que en este caso Lo que Victoria nos comenta Es la leche de vaca Perfecto ¿Por qué? Justamente lo mismo que dijo Victoria Porque si bien es cierto La unidad de muestreo Va a ser La vaca Porque es el ser vivo Que me va a dar la información De donde yo voy a sacar el dato No va a ser de la vaca Va a ser de la muestra De la leche específicamente La cual claramente Tiene que seguir un proceso Riguroso De limpieza Con análisis bacteriológico Entre otros Para encontrar Toda la información que tengo Muy bien Victoria Perfecto Si pasamos al segundo punto En qué medida Contribuye la satisfacción De la comunicación Que tienen los pacientes De infección a pulmonar Con sus médicos En el apego al tratamiento Podríamos entender Que la primera persona A quien yo voy a evaluar Sería al paciente Y yo obviamente Yo entendería que sí Pero tienen que entender El contexto chicos Quiero ver en qué medida Contribuye la satisfacción De la comunicación La comunicación Si bien es cierto Se puede dar Con dos emisores Un emisor Y un receptor Estamos evaluando solamente ¿A quién? Al receptor Y nos falta El médico Acá tenemos que evaluar A ambos Tanto al paciente Como al médico responsable Porque la comunicación Es entre ambos Uno más Vamos a la pregunta De investigación ¿En qué grado Se aplica el modelo De competencias En la Escuela de Medicina De la Universidad Nacional De la Santa? La unión de análisis Yo entendería Que es el estudiante Claramente Porque él es el que Me va a dar la información Sin embargo No entendemos el contexto ¿En qué grado Se aplica el modelo Por competencias? ¿En qué grado De competencias Solamente para que lo puedan Comprender? Es básicamente Un sistema Que se elabora Con resultados De aprendizaje En el cual El docente Se involucra En el resultado Del aprendizaje Quiere que El mismo estudiante Llegue a comprender En base a lo que Él conoce Que debería Llegar a conocer Entonces ahí Es justamente Cuando tienen que Valorar el modelo Curricular De lo que Se ha pasado De la escuela Hay videos En análisis De los documentos Conversarías Con un director De la escuela Que conoce Del tema Por algo Es director De la escuela Los docentes Los estudiantes Incluso algunos eventos Como clases magistrales Que también Podrían entender Se obtiene La respuesta incompleta Si solamente Preguntas a los alumnos Porque la mayoría De ellos Ni siquiera Saben de qué Trata el modelo Entonces He ahí el detalle Por el cual Ustedes tienen que entender Que unidad de muestreo No es el mismo Que unidad de análisis Muy bien Ahora Ya entendimos Cómo nosotros Tenemos que ir Determinando una unidad Ahora sí Vamos a ir a la población La población Está plagada De un montón De unidades de muestreo Y o de análisis Pero para yo entender Qué tipo de población Voy a limitar De mi universo Tengo que tener en cuenta Tres criterios De elegibilidad O de selección En primer lugar Para yo tener Un criterio de elegibilidad Debo comprender Que el criterio De inclusión Es lo primero Que voy a considerar Tú no vas a agarrar De buenas a primeras Tienes a cinco personas Ahí Y te voy a decir Yo te voto Por tal cosa No Primero Ustedes tienen que incluir A gente Dentro de su estudio Para que de esa manera Recién puedan iniciar Con el proceso Por eso es que Los criterios de inclusión Van a ser lo primero Que analicemos Toda característica Particular Que debe tener Mi objeto Para que sea parte De investigación Es mi criterio de inclusión Desde incluso Querer ser parte Del estudio Que también es algo Importante Hasta Por lo menos Cumplir con ciertos criterios Tal vez De edad Sex Entre otras cosas Pero siempre Y nunca se olviden Que cuando trabajan Con seres humanos Acá tienen que pedir Siempre una acentación explícita Si es en caso De un adulto Un consentimiento informado Mientras que los niños Se dan un asentimiento informado Usualmente Cuando el consentimiento Es el adulto El que firma El consentimiento Siempre con La validez previa Del niño Entonces Supongamos Que de cinco manzanas Ustedes eligieron Cuatro Que se ven accesibles Para su estudio Perfecto Vamos bien Pero ahora De las cuatro Que tienen ustedes Elegidas en su mano ¿Qué tienen que hacer? Tienen que eliminar Excluir Algunas Que probablemente Puedan alterar Mis resultados Si bien es cierto Inicialmente Fueron Cinco manzanas Crecidas En mi pueblo De quiches Que han sido Cultivadas con abono Que han estado Bajo 25 centímetros 25 metros cúbicos De agua Por no sé Por 50 horas No sé Elijan los criterios Que ustedes quieran Ahora tengo que ir A mi criterio de inclusión ¿Por qué lo eliminaría? Uno Porque probablemente Estuvo En contacto Con insecticidas Y yo inicialmente No pensé Que el insecticida Pueda ser un criterio De exclusión No pensé Que podría generar Un problema En mi estudio Entonces Otro Podría ser que Por ejemplo El tamaño De esta manzana Puede ser Mucho más Grande Y por ende Cambiar Lo que es el sabor O tal vez Cambiar la contextura ¿No? O en todo caso Cuando son injertos Pueden cambiar También la durabilidad Entonces En ese punto Todo el resultado Que todo Característico Que pueda alterar Mi resultado Se va a eliminar Después de que yo Incluía A mi sujeto de estudio A mi cosita Que voy a utilizar Entonces Acá es importante Tener en cuenta Que los criterios De inclusión Y los criterios De exclusión No son contrarios Lo único que hacen Es que Si bien Ya incluí A un grupo Ahora debo excluirlos Por otras consideraciones ¿Qué suele pasar? Criterio de inclusión Menores de edad Criterio de exclusión Pacientes de 18 más años No son contrarios Chicos Y eso quiero que tengan en cuenta Si van a hacer un estudio Por ejemplo Que incluye adultos Que es erróneo Que utilicen como criterio de exclusión Pacientes que son niños ¿Por qué? Porque si ya incluyeron adultos Dentro de su estudio ¿Para qué van a votar niños? Si ninguno es niño Es como utilizar un criterio en vano Esa es la idea De utilizar primero la inclusión Y luego la exclusión Una vez que yo ya Tenía en cuenta esto Entonces ya puedo hacer Mis estudios Con mucha tranquilidad Pero Vamos a entender que En los estudios Longitudinales Que tiran masas Más tiempo Hay criterios De eliminación Que usualmente Es que hoy inicie mi estudio Pero Cumple con algún criterio Para que simplemente Pues elimine Después de iniciar La investigación Y de haber elegido Los participantes Este paciente simplemente Ya no puede participar Por ejemplo Paciente que se murió ¿Cómo voy a incluir Un paciente muerto en mi estudio? Tiene que eliminarse completamente Por ejemplo El paciente que ha cambiado De domicilio Yo estoy haciendo un estudio Acá en mi pueblo En Quichas Pero el paciente se fue Hasta la Oroya Ya no tengo forma De dar el seguimiento Ya no desea seguir Un paciente en el seguimiento También Tenemos que respetar eso Acá también tiene que ver Con el tema ético Y hay que comprenderlo Bastante bien Por ejemplo En una encuesta El criterio de eliminación Sucede cuando por ejemplo Yo estoy diciendo Por ejemplo Un estudio Agarro a 10 personas Pero justo a uno de ellos Se le ocurre Marcar incompleto Lamentablemente Es un criterio de eliminación Que no cumple con esto Muy bien Entonces entendiendo Cómo limitamos Ya la población Vamos a un ejemplo Por ejemplo Este es el primer artículo El segundo artículo En toda casa De la sociedad científica Donde yo participaba Dos amuns Y acá por ejemplo En este artículo De depresión y abuso Durante el internado médico De estudiantes Bueno Hospitales peruanos Que se fue publicado En el 2021 Nos damos cuenta De que la pregunta Que ellos consideraban Es ¿Cuáles son las características Y factores asociados A la percepción Del maltrato En internos De medicina En el Perú? Por ende ¿Qué tengo que considerar Primero? ¿Alguien puede entender Cuál es el universo Aquí? A ver ¿Alguien podría participar Y decirnos Cuál es el universo Que ustedes Podrían considerar aquí? A ver ¿Algún voluntario Que nos pueda apoyar? ¿Cuál creen Que es el universo De este estudio? Volvemos a llamar Chicos Aquí me falta Ah Raquel Veo tu mano levantada ¿Nos podrías apoyar? Los internos de medicina De hospitales peruanos Muy bien Muchas gracias Perfecto Serían Literalmente Como lo menciona Todos los internos De medicina De los hospitales peruanos Y eso Que incluso el universo Podría ser más grande Mi universo Podría ser Internos de medicina De hospitales peruanos Internos de medicina De Sudamérica Internos de medicina Del mundo O de este planeta Pero si es bien Es cierto Se dan cuenta Que el criterio Que utilizó Raquel Fue solamente De hospitales peruanos Porque trató de Agarrar un universo Muy, muy, muy similar De donde yo voy a sacar Mi población Perfecto Raquel Muy bien Gracias por el aporte Entonces Si yo ya tengo Mi universo De internos De medicina De un hospital peruano En general Mi población va a ser Los lugares De donde ellos Lo han sacado Específicamente Agarraron gente De Loreto De Ocayali De Blancas De Lima De Piura Perdón Chiclayo Y de otras zonas Mi población ¿Qué dice el artículo? Se incluyeron Sed hospitalares Seleccionadas Por conveniencia Acá ya estamos Hablando de técnica Demuestro Conveniencia Y estamos hablando De Lima Y regiones De Angas De Arequipa Yacucho Y Calambelleque Loreto Puno San Martín Ternillo Y Cayale Que formen parte Del MinSA O de Salud Hasta ahí Entendemos mi población Ya delimité Mi población Características Específicas Ahora Voy a tener que revisar Durante qué tiempo Porque no siempre Todos van a formar Dentro de un tiempo Específico Tengo que agarrar Estudiantes Que estén desde marzo Hasta abril del 2016 Muy bien Y que Se encuentren Entre el término De la primera rotación Y segunda rotación Se den cuenta Que definí mi población En base a características Específicas Específicas No agarrar los internos Que se encuentran En por ejemplo Peor No agarrar los internos Que se encuentran En Amazonas Ni en Cajamarca Se dan cuenta Que especifique un punto Punto Tiempo Lugar Espada Este Características específicas ¿No? Labor que realizan Esas cosas Son importantes Tener en cuenta Y ahora Para la muestra ¿Cómo voy con los criterios De la muestra? La muestra dice que Se hizo una muestra De tipo sensual En internos De sedes hospitalares Incluyeron tantos internos Entonces los criterios De selección Que se han aplicado aquí Básicamente son los mismos Agarré a todos los internos De medicina Matriculados En sus carreras Claramente Y en el tiempo Que se dedican Y que aquellos Que hayan expresado Participaran en el estudio Excluyendo luego Aquellos que se encontraban Realizando una rotación Fuera de su sede Claramente Algunos de ustedes Tengo entendido Que realizan Por ejemplo Este Su Ginecología En el materno Perinatal Hacen Pediatría A veces en salud Del niño A veces se van A lo AISA Entonces a veces Hacen esas cosas Algunas universidades No tienen más Esa ventaja Entonces Según eso Pues hay Tener en cuenta También como un criterio De exclusión O sea Ya después De que incluía Los primeros O en su defecto Algunos que por ejemplo No habían completado Sus preguntas De interés Al ser un estudio Más de Más descriptivo Más este Más analítico No tanto experimental Pues esto de parte De esta pregunta Lo incluimos Dentro de la exclusión Muy bien Entonces Para ello Ya vamos a entrar A tallar A técnicas de muestreo Y me voy a enfocar Específicamente En los probabilísticos Que es lo que más Nos complesa un poco La selección de la muestra Depende siempre De que ustedes Están buscando El objetivo Como han diseñado El estudio Y que desenlaces Van a buscar Por ende El muestreo probabilístico Que es el que más Buscamos siempre Busca justamente Que esta muestra Ser representativa Y que Se tenga una probabilidad Una probabilidad específica De que cada objeto Pueda ser elegido Con una probabilidad X Mientras que El no probabilístico Simplemente es agarrar A todos los que hay Como se puede Y la idea es Tratar de encontrar un resultado Por ciertos contextos Que no se puede Conveniencia Propositivo Cuotas Volanía Entre otros Muy bien Entonces En la parte De los muestreos probabilísticos Tenemos que tener en cuenta El más clásico Selección aleatoria simple Tengo 12 pacientes Tengo 12 personas Que están formando Parte de mi estudio Y yo simplemente Voy a elegir al azar Elegir al azar Y ustedes lo comprenden Muy bien Es elegir A mano alzada Entonces Agarro al 1 Agarro al 2 Agarro al 5 Agarro al 8 Y agarro al 10 Punto Se acabó Simplemente No utiliza un criterio específico Sin embargo ¿Qué sucede? Yo Al elegir de esta manera Estoy eligiendo Sin considerar Las características De la persona Sin considerar Que puedo elegir Más rojos Que Verdes y azules Cuando mi población Claramente Tiene más azules Que verdes Que de rojos Y el resultado Va a salir alterado Es por eso Que para mejorar Este tipo de estudios A veces se utiliza Lo que Selección aleatoria sistemática ¿Qué significa? Agarrar a toda mi población Entre mi muestra Y seleccionar Si de 10 personas Quiero elegir Una muestra de 5 10 entre 5 Sale 2 Significa que agruparé A cada grupo A cada par Y elegiré En ese par Si tengo a 20 personas Y tengo que elegir Este Por ejemplo 4 Entonces ¿Cómo tengo que hacer? Agarraré Lo partiré En grupos De 5 Y tendré que elegir Ahí en mis 4 Se dan cuenta Que es un poco Más entendible ¿Pero en qué caso Se utiliza más esto? Justamente para evitar El sesgo Que nos puede dar El sistema La lectora simple Recuerden algo No significa Que por utilizar El lectora sistemático No van a utilizar simple Son usualmente Complementarios Por ejemplo Y eso lo vamos a ver En la siguiente parte Acá tengo una población De 12 Entonces Cuando tengo una población De 12 Digo De los 3 primeros Elijo el segundo De los 3 que siguen Elijo el segundo De los 3 que siguen Elijo el segundo De los 3 que siguen Elijo el segundo Y muy bien Pero se dan cuenta Que acá tenemos Otro problema más Que mantenemos El sesgo De las características ¿Qué significa? Que por más que hubo Literalmente 6 verdes 6 rojos De todo Elegí 3 rojos Y probablemente El azul Se quedó Subrepresentado El verde Ni qué decir El azul Ni se representó El verde Estuvo subrepresentado Entonces Ahí tenemos Otro tipo De muestreo Que hay que tener En cuenta Y esta Es la selección Por estratos Esta es la más Accesible Cuando ustedes Tienen ciertas Características Que les van a permitir Dividir a la población Dividas por grupos Para que de esta manera Este estudio Pueda Disminuir el sesgo Por caras características ¿Qué significa? Que ahora Cada grupo Que tenga cierta Característica En específico Va a estar representado Por ejemplo ¿Cuáles son las características Más usuales? Sexo Edad Año de estudios Y es muy clásico En la mayoría de tesis Tesis en que busca Medir el nivel De estrés Ansiedad y depresión En los estudiantes De la promoción 2024 De la universidad De Ricardo Palma Muy bien Agarro A primer año Segundo A tercer año A tercer año A tercer año A sexto año Muy bien Chapo a todos Y los meto a todos En una bolsa No Tienen que agarrar Por estratos Y buscar representatividad Por ejemplo Del primer año Supongamos que Del primer año Del total Sería el 10% Entonces supongamos Que son 100 alumnos En total Pues del primer año Eligiré a 10 Del segundo año Supongamos que es el 20% Del total Entonces del segundo año Eligiré a 20 Y así sucede a 20 En base a la proporción Que tenga Ahora Pero dentro De su mismo postrato Y ahorita lo van a ver Se van a dar cuenta Que acá Por ejemplo Entre el primer Estrato de azules Hay 3 azules Entonces vamos a elegir A azul Dentro de los Rojos hay 6 Eligiremos a 2 Y dentro de los verdes De los 3 Eligiremos a 1 Y cada uno Está representado En una proporción Similar Una distribución Proporcional Por estratos Pero recuerden Pero recuerden Excluyentes Y en la última parte Vemos que las técnicas Por conglomerado Ya es cuando hay Poblaciones distribuidas Ya definidas Y muchas veces Tienen que ver Con poblaciones específicas Por ejemplo Yo quiero hacer un estudio Mi población Se encuentra acá En Quiches Tengo una población Un poquito más A una hora Que se lleva Y probablemente No sea tan fácil Encontrarlo Porque los centros Poblados son lejanos Ahí se utilizan Más técnicas De conglomerados Mayormente Tienen que ver Con conglomerados No tanto Con individuos Por ejemplo Como familias Comunidades Municipalmente Se utiliza más En tipos sensales Y se van a dar cuenta De que se explica En ese sentido Por ejemplo De 6 conglomerados Eligiré al conglomerado 1 Al conglomerado 2 ¿Por qué? Porque no es tan fácil Elegir solamente el 5 O solamente el 11 ¿Por qué? Porque no es fácil No hay factibilidad No es este conveniente Muy bien Una vez entendido esto ¿Qué es lo que nos falta? Ya determinar finalmente Mi muestra ¿Y cómo caracterizo Mi muestra? Mi muestra Usualmente tiene Otro característico Importante Que quiero que la estén En cuenta Primer punto La muestra Siempre está plagada De errores Y les pregunté al inicio ¿Ustedes entendían Por qué? A veces los Los revisores Su comité de ética Todos le dicen Ok, mira Pero acá te has equivocado Y uno de verdad Se rompe la cabeza Pensando que de verdad Me he equivocado Y es que no Que a veces dejas pasar Algunos temas Que probablemente Pensaste que no iban A generar problemas Y sí Generaron sesgo El error Es el porcentaje Es el porcentaje De riesgo Usualmente Que uno puede tolerar Para decir Ok, si me muestra Una representativa Por lo menos Me equivoco Como uno Un cinco por ciento Pero no un diez Un quince Un veinte Ese es el error Usualmente el error Se utiliza complementario Al nivel de confianza Y ahorita lo vamos a ver La representatividad Es básicamente Qué tan factible Que esta muestra Se asemeje A la mi población Si yo sé Que veinte por ciento De mi muestra Consume cacao O consume leche De almendras Porque le cae mal La leche Por ejemplo Normal Teniendo un decente De cardiopatía isquémica Pues yo sabría Que mi población Va a hacer lo mismo Siempre y cuando Esta muestra Es representativa O al menos Lo más representativa posible Entonces tienen que Tener en cuenta De que esta Esta muestra Básicamente No siempre es asegurada Por selección aleatoria A veces Hay cosas que pueden generar Alteración De esta representatividad Y ahí viene justo La técnica de muestreo Que aporta Para disminuir El recedo El nivel de confianza Me lo repito una vez más Es el porcentaje A nuestro favor Que Qué tanto Tenemos a nuestro favor Que esta muestra Es representativa Como les dije Si usualmente Utilizamos Un 95% El nivel de confianza Estamos esperando Que un 5% Nos equivoquemos Si utilizamos Un nivel de confianza De 99 Esperamos que Un 1% Nos equivoquemos Y el porcentaje Estimado de la muestra Eso depende mucho De la probabilidad De ocurrencia Y usualmente Utilizamos acá Lo que es la P Y la Q La P Es la probabilidad De ocurrir Y la Q Es la probabilidad De no ocurrir Y ahí justamente Tenemos también Los derivados Que tenemos de certeza ¿No? Para ello Hay que entender En cuenta Que hay un montón De formas de calcular Hay fórmulas Hasta por demás Pero también hay Este software Que nos puede ayudar Está el OpenEpi Epidat Incluso Incluso Es un intervalo Y un intervalo De confianza Del 95% Y un ZB Que es el poder estadístico Acá tenemos que entender Chicos El tema del error Porque hay un error Tipo 1 Y error tipo 2 Por ejemplo Un error tipo 1 Este Tiene que ver Con lo que son Este Mayormente a mí me enseñaron Como que son Los celosos De los cornudos Y eso es algo Que aprendí En la pasantía De Joe Silk Que mencionaba Que por ejemplo Un celoso Tiene que ver Con alguien Que tú miras A tu pareja Y literalmente Piensas que es falsa Cuando ella es verdadera Ese es un error tipo 1 Cuando literalmente Tú afirmas Que es una Proposición falsa Cuando en verdad Es lo contrario Mientras que Lo otro sería el cornudo Que tú afirmas Que literalmente Es verdadero Cuando en verdad Es falsa Entonces ahí hablamos De error tipo 1 Y error tipo 2 El error tipo 1 Nos ayuda Para lo que es El nivel de confianza El error tipo 2 Es para lo que es El poder estadístico Me imagino Que en algún momento Lo van a poder ver En las siguientes partes Pero más o menos Para que se pueda Comprender un poco Finalmente siempre Va a haber un margen De error O una diferencia Que eso hay que Tenerlo en cuenta Con un tránsito Ya se puede acabar No se preocupen Sí Quería acotar algo En 4 minutos Va a acabar la llamada Aproximadamente En 3 minutos Ya acaba el mismo La llamada De todas formas Avisar también A los asistentes Que se va a ir Pasando el link Y también por Siguiente medio Se le va a pasar También el link Doctor Aclararles Bueno En sí Esa era la última Diapositiva Solamente que Lo explico un poquito más Pero bueno No hay problema Si es que hay alguna Consulta o alguna duda Estoy acá para poder Responderlos Y si van a mandar Un nuevo link Estoy atento Para poder responder Las preguntas En ese nombre Será el envío Del respectivo link El link no hay No hay No hay No hay No hay Chicos, atentos al chat del Meet, por ahí también pueden ingresar por el link ya. Ya se ha hecho el envío del link, pueden ingresar por ahí en el chat, le he puesto el link. Gracias. Quienes faltan, por favor ingresar al nuevo link, ya está en este chat. Gracias. 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 Bueno, quería saber si tienen alguna pregunta tal vez, lo que hemos podido conversar. Gracias. 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 desde la Sierra de Ángeles. Un gusto. Muchas gracias, doctor Cristian, por el apoyo en calidad de ponente y también su participación en el TAMI. Espero también igual a todos los asistentes que esta ponencia le haya sido útil. Muchas gracias, doctor. A continuación se estará pasando el link del post-test. Por favor, no se olviden de llenarlo. Gracias. Gracias.